Una cotada de El agua de mar contiene más de un millón de microorganismos. Por otro lado, una sola gota de energía vital masculina puede contener de 5 a 20 millones de espermatozoides. Y cada espermatozoide, además de ser un ser humano en potencia, es un universo en sí mismo el cual contiene los secretos de la fundación del tiempo, el espacio y la materia. Su proceso de elaboración es altamente complejo y requiere un alto grado de sacrificio, pues todos y cada uno de los órganos vitales del mecanismo masculino pagan un elevado precio a las glándulas reproductoras que producen la semilla sexual, y estas glándulas reciben esta materia prima de la corriente sanguínea. Se estima que la producción de una sola gota de semen requiere el sacrificio de 40 gotas de sangre, y es por esto que una sola gota de fluido seminal contiene tan prodigiosas energías vitales, pues la sangre es la energía de la vida. Un solo espermatozoide es un universo en sí mismo, pues una sola célula de esperma contiene alrededor de 100 millones de átomos agrupados en 42 millones de moléculas de proteínas, las cuales contienen 23 cromosomas, prostaglandinas, iones, enzimas, elementos de rastreo, y otras partes esenciales de la vida humana. Solo los elementos del huevo y el medio de nutrición materno son necesarios para formar un ser humano vivo de infinito potencial, como tú y yo. Ahora, si vamos de lo subatómico a la complejidad del mecanismo humano, cada uno de los 100 millones de átomos que componen un solo espermatozoide, son a la vez pequeños fractales contenidos dentro de otros aparentemente más grandes, pues un solo átomo el cual es la unidad básica de la materia, contiene los 5 elementos básicos que conforman la creación del universo, tierra, agua, aire, fuego y akash, o espacio vacío. Recordemos que cada átomo de la existencia se compone de un 99.99% de espacio vacío. La ciencia de lo subatómico postula que el átomo está compuesto por partículas que giran unas en torno a otras, y vibran con un elevado grado de intensidad, y que su formación se debe a que las partículas de carga negativa, o electrones, giran en torno a las de carga positiva, o protones. Ahora, toda forma de vida en el planeta tiene su principio masculino y femenino, como lo mencionan las antiguas enseñanzas herméticas, las cuales siempre han identificado al principio masculino del género con lo positivo, el cual se manifiesta en el átomo como protones, y en ese mismo orden identifican al principio femenino con lo negativo, el cual se manifiesta en el átomo como electrones. Sin embargo, cabe aclarar que esto no significa que lo positivo sea bueno y lo negativo sea malo, simplemente son dos formas de clasificar dos fuerzas fundamentales de la naturaleza que se complementan. En ese orden, cada célula de esperma es una unidad microscópica de inteligencia pura, un campo diminuto de la conciencia universal fragmentada del absoluto, la cual contiene estos dos principios de generación en los cuales se manifiesta la vida en la Tierra, así como la memoria e información de todo el proceso evolutivo del universo, dentro de la cual se encuentran los cinco elementos de la creación, los cuales dieron origen a los compuestos químicos primordiales para la vida como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, así como la memoria e información de los cinco reinos de la naturaleza y de todo el linaje genético o árbol genealógico de cada ser humano. En ese orden, los secretos de la fundación del tiempo están escondidos en cada célula de nuestro cuerpo de una manera codificada, y esto significa que si nos volviéramos hacia adentro y observáramos nuestro cuerpo en la quietud con nuestra conciencia, tendríamos acceso a dimensiones y capacidades que ni siquiera podemos imaginar en nuestro estado actual. Nuestro cuerpo es un templo, un templo que contiene nuestro verdadero ser, un fragmento absoluto de la conciencia universal, la cual es inmortal, y esto significa que el cuidado de nuestro cuerpo se puede convertir en la llave maestra para transformar nuestro mundo interior, pues si nuestro cuerpo no podríamos percibir ninguna porción de la realidad, ni experimentar ningún estado de ánimo, ya sea considerado positivo o negativo, y esto significa que nuestro cuerpo es conciencia pura manifestada en carne y sangre. Recuerda que el cuidado de nuestro cuerpo comienza con el dominio de tres aspectos fundamentales, los cuales funcionan en la mayoría de personas de forma compulsiva, el impulso sexual, el estómago y el sueño, como lo menciono en el video del comentario fijado. Por otro lado, así como nuestro estado mental se manifiesta en nuestra postura corporal, un cambio en la misma puede modificar la forma en que nos sentimos y experimentamos la vida, pero sobre esto también profundice en otro video, el cual también dejaré como complemento en el comentario fijado de este video. Gracias por ver el video.